Estamos acompañados por el Vicepresidente Ejecutivo, querido camarada, Jorge Arreaza Monserrat, por el camarada Messier Canciller Elías Agua, Vicepresidente Político, protector del pueblo de Miranda, y bueno, nuestra almirante en jefa, Ministra del Poder Popular para la Defensa, quien estaba participando de reuniones ahora, nuestro Mayor General, Ministro de la Presidencia, quien no se ha querido ir de vacaciones, está rebelde, no se quiere ir de vacaciones, de descanso, las vacaciones para nosotros son dos días, tres días de descanso. Y bueno, nuestra Ministra del Cieloína, Rodríguez Gómez. Quisimos hacer este encuentro, esta reunión, para reflexionar, para recibir las inquietudes de ustedes, responderla, para comunicarnos con nuestro pueblo, y transmitir lo que hoy, ya 30 de diciembre, a pocas horas de despedir el año 2013, son nuestras apreciaciones de un año complejo para Venezuela, para nuestra región latinoamericana, caribeña y para el mundo. Un año bastante complejo. Yo estaba recordando hoy, un día como hoy, Jorge, Rosa Virginia, Silvia y yo, más o menos a esta hora, hace un año, desde La Habana, desde el CIMEP, tuvimos que, bueno, dar noticias muy duras para el pueblo. Un año, un año, estaba recordando en la madrugada eso.